La de hoy será el tercer enfrentamiento entre el equipo independiente Santa Fe y el Atlético Nacional. Hoy pita y mermachado en el Coloso de la 57. 42 años después de su primer enfrentamiento, la historia parece volver a aliarse con los Cardenales. Al igual que en 1971, dejaron a Millonarios en el camino y el primer juego se disputó en Medellín, terminando igualados sin goles. En ese entonces, un nuevo 0-0 en Bogotá determinó que la definición se jugara en Cali, en cancha neutra. Los rojos superaron 3-2 a Nacional con doblete de Miguel Ángel Arce y un tanto de Pedro Alzate, consiguiendo la quinta estrella cardenal. 34 años más tarde, Nacional tomó revancha. Como para no perder la costumbre, el primer juego terminó sin goles, aunque esta vez se disputó en Bogotá. Ocho días después, Carlos Díaz y Óscar Echeverry definieron el título para el Verde Paisa, mientras los rojos se conformaban con el subcampeonato y el regreso a una final después de 26 años. 2013 plantea un escenario similar a los dos anteriores. Nacional y Santa Fe deberán desequilibrar la estadística.